hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal arte en tus manos, el día de hoy quiero compartir con ustedes este santa que con unos sencillos pasos pueden lograr hacer, acompáñenme hasta el final para que aprovechen toda su creatividad e ingenio bienvenidos para este proyecto entonces vamos a necesitar fieltro, rojo y negro, también vamos a utilizar dos tipos de peluche este es un ovejero que es más grueso la textura, este es un ovejero o un peluche que es más suave, este según lo que cuando lo preguntamos es un peluche chino y este si es el ovejero normal con el que se simula en muchas ocasiones como si fuera piel de ovejo, este es el paño lenzi o george silon que es el que nos va a servir para la cabeza o rostro de nuestro santa, también vamos a necesitar algodón siliconado sintético, una pieza pequeña de foamy dorado escarchado, hilos correspondiente a los colores que vamos a utilizar, aguja, tijeras, una cinta métrica, silicona caliente con su pistola y de estas esferas que siempre utilizamos para los ojos que traen un hoyo en el centro y eso permite que podamos coser en la tela, entonces estos son los materiales que necesitamos para este proyecto entonces ya podemos comenzar y estos como pueden ver son los moldes, recuerden que los moldes nosotros los dejamos o los compartimos en nuestro blog y también en nuestra página en facebook que ambos se llaman arte en tus manos con lily y sa, entonces para que puedan trabajar vamos a empezar a explicar, ya se ha adelantado un poco el proyecto pero lo quisimos hacer esta vez para que puedan comprenderlo más rápido este es el molde del cuerpo, aquí como pueden ver cortamos dos piezas para hacer el cuerpo y cosimos a 5 milímetros de la orilla para que así podamos entonces empezar a armarlo y en la parte inferior dejamos un espacio para poder rellenarlo, entonces aquí son dos piezas de los brazos por supuesto como son dos brazos entonces cortamos 4 piezas para formar los dos brazos, aquí en este momento están al revés pero entonces luego los volteamos y quedan al derecho y para los zapatos igual son 4 piezas, dos para cada zapato y entonces así los vamos a armar, en los moldes están las medidas por si de pronto no pueden descargarlos igual con las medidas se pueden dar una idea y poder hacer el proyecto como lo estamos compartiendo aquí nosotros, para las barbas vamos a tomar también dos piezas de peluche y vamos a armar estas barbas, no es necesario rellenar para que no nos vaya a quedar muy gordas las barbas, como el peluche tiende a ser grueso entonces con las dos piezas es más que suficiente, las dos piezas de peluche para las barbas y las dos piezas para los bigotes, para lo que sería la cabeza entonces vamos a cortar dos piezas en tela piel de ángel o jersey lón, son estos dos círculos los conforman la cabeza entonces como pueden ver también se cosió a una distancia de 5 milímetros se deja un espacio para rellenar, para las piernas vamos a tomar esta es una pieza que nos mide 12.5 de ancho y 7 centímetros en cuanto al molde pero cuando lo vamos a cortar la tela va a quedar aquí doble entonces va a quedar así como está, como pueden ver aquí es doble la tela para sacar el molde, unimos a 5 milímetros y nos va a quedar una pierna así vamos a hacer con las dos para que nos salgan las dos piernas esta parte ya sería la que conformaría cabeza con sus barbas, sus bigotes y las piernas y por último he dejado lo que es el gorro, el gorro igual cortamos una pieza, como pueden ver aquí una pieza en una sola pieza nos va a salir el molde del gorro, tiene una medida en la parte más alta de 22 centímetros y el contorno del gorro en total va a ser de 20.5 centímetros entonces lo unimos y esto nos va a ser el gorro, todas las piezas las coso por supuesto por el revés y ya luego le doy la vuelta y van a quedar por el derecho, para el final dejé lo que van a ser los guantes para poderles explicar cómo van a ser los guantes, en la parte de la mano aquí está se puede decir el molde del guante también entonces vamos a tomar también 4 piezas para hacer los guantes pero en esta sí vamos a tener en cuenta que como necesitamos el guante más grande le vamos a adicionar 5 milímetros, le cortamos 5 milímetros más y así nos va a quedar entonces los guantes, aquí están al revés pero también los vamos a poner al derecho y él sería el que nos cubre la mano de nuestro santa ahora como pueden ver estas son todas las piezas que nos van a conformar el santa y en las que corresponde entonces vamos a empezar a rellenar entonces por ejemplo aquí en los brazos como pueden ver ya como se pusieron todas al derecho en donde es el extremo de la mano allí dejamos un orificio para poder rellenar el brazo, el guante va a tapar de pronto la imperfección en el momento en el que cosamos que si no se ve muy bonito entonces el guante forra y eso nos va a tapar el trabajo que hicimos en el brazo, como pueden ver ya las piezas cuando se ponen al derecho pues empiezan a dar una forma ya más bonita para que empecemos a armar entonces nuestro santa, entonces vamos a empezar a rellenar el cuerpo, los brazos, los zapatos, la cabeza y algo que de pronto no les dije las barbas ellas si se cosen tal cual como es la pieza por el derecho, se le hace un cosido tipo ojal que no se va a notar mucho porque como las barbas tienden a ser peludas entonces no se les va a notar ninguna imperfección entonces ya saben las barbas son las únicas que no se van a voltear al derecho porque ya se van a coser directamente por donde es más bonita la tela por donde es más bonito el peluche, el gorro ahorita también le vamos a hacer en su extremo cuando va a ser al momento de decorar las bolitas que siempre tiene en su extremo y vamos a decorar también el contorno del gorro entonces por ahora vamos a empezar es a rellenar cuando rellenemos cosemos para sellar la pieza y entonces poder empezar a pegar y aquí entonces ya rellene el cuerpo, la cabeza, los brazos, los zapatos y a cada uno entonces ya también fuera de rellenarlos con el algodón sintético o siliconado entonces ya las piezas las he cosido para que no se nos salga el algodón, las piernas lo único que hice fue en uno de los extremos como sellar, coser para evitar que se nos salga el algodón pero él aún no lo he rellenado porque debo explicarles que lo que son las piernas se va a rellenar pero en menos cantidad no va a quedar relleno así gordito como los demás como las demás piezas sino que va a quedar un poco más suave porque la idea es que el santa se siente entonces la manera de que él se siente es que esta parte se rellene en el centro no se no se rellene tanto para que pueda doblar y luego en el extremo de acá se rellena también un poquito, ese paso se los voy a enseñar despacio, no le voy a explicar si solamente sino que se los voy a enseñar despacio y aquí como pueden ver los guantes ya están para ponerlos en el brazo entonces aquí ya los coloco y cuando sea el momento de empezar a hacer como los toques finales entonces aquí colocaré peluche o ovejero, tela ovejero para que tape las imperfecciones de la unión también lo voy a asegurar con silicona para que nos quede bien pegado en los dos brazos se puede decir que ya nos quedamos más adelantado al gorro corte una pieza un círculo de 4.5 centímetros, lo sursi y deje un olificio aquí para aplicar silicona e introducir el extremo del gorro en ese hoyo, voy a poner silicona aquí en el extremo tomo el gorro y voy a poner el gorro y voy a introducir el gorro ahí el ya pegará y queda la pieza mejor terminada y no se nos va a notar que la silicona, residuos de silicona ni nada en el extremo tomo algodón siliconado y lo introduzco en la pieza que es nuestra pierna pero no lo voy a dejar que sea muy gordo, por el contrario, que quede relleno pero manejable, suave para que cuando necesite yo sentar a nuestro santa permita que la pieza doble cuando uno lo rellena demasiado la pieza se pone rígida, ahí es donde podemos ver si está muy relleno o si le sobra o le falta, es porque cuando yo doble la pieza entonces no me va a permitir que yo haga este doblez, entonces uno mira, le sacamos y de pronto tiene mucho listo, que me quede manejable y vamos a tomar entonces los zapatos introducimos esta parte va a quedar recta que es la que vamos a unir al cuerpo y aquí nos va a quedar la forma redonda que se ve normalmente en los muñecos en la unión con su zapato esto para asegurarlo lo vamos a pegar también con silicona, silicona caliente nos da lo que tiene que ser como la seguridad de que no se nos va a desbaratar el proyecto y así ya quedan entonces pegados lo que serían las piernas a los zapatos y como pueden ver es más manejable porque no quedó muy apretado sino con un tipo de relleno medio, entonces esto lo dejamos aquí a un lado y vamos a empezar a trabajar en el cuerpo, para el cuerpo vamos a cortar también una pieza que tiene 29 centímetros de largo y de ancho tiene 5 centímetros, entonces este es para pegarlo aquí en el contorno de nuestro santa, en el cuerpo, lo vamos a pegar con silicona, lo voy a acomodar bien para que nos quede en las uniones recuerden que normalmente yo recomiendo que se haga en las uniones y así en una sola pieza se ven y no se ve por todas partes del proyecto y así lo pegamos por todo el contorno del cuerpo de nuestro santa hasta terminarlo acá cuando ya pegamos como la especie de faldón que se le coloca al cuerpo entonces ahora con peluche vamos a empezar a decorar, entonces aquí vamos a tomar nuestra silicona caliente y empezamos a pegar aquí pegamos la que sería en el centro y también vamos a pegar aquí en el borde, en el borde para empezar a poner también nuestro cinturón la medida que he utilizado es más o menos en la del centro fue de un centímetro y medio, en la del borde el peluche tiene 2 centímetros de ancho así queda entonces la pieza de peluche pegado en el faldón que le hicimos a nuestro santa, ahora tomamos una pieza en fieltro o paño lenci y de un centímetro y medio de ancho y lo vamos a pegar también donde fue la unión del faldón con el cuerpo, este lo voy a pegar aquí en todo el contorno en esa unión para que no se nos note y así queda pegado, lo pego y también les enseño como se pega la hebra, así queda pegado como pueden ver y con el foamy escarchado dorado hicimos un cuadro de 3 x 3 y en el centro dejamos aproximadamente un centímetro en todo el contorno y en el centro hicimos un hoyo que es el que nos va a simular la hebilla del cuerpo del cinturón de nuestro santa, entonces vamos a aplicarle silicona y lo pegamos, esta hebilla también sirve para evitar que se nos vea la unión del paño lenci negro, quitamos ahora el exceso de silicona y ya nos queda mejor presentado listo y como pueden ver entonces ya todas las piezas les he pegado en el contorno de las que se necesitan entre el guante por ejemplo y el brazo o los pies y las piernas ya todas les he pegado el peluche o la tela ovejera, antes de empezar a armarlo entonces voy a hacer lo que es la cabeza, en la cabeza vamos a coser los ojos, pegaremos las barbas, el bigote y el gorro y ya entonces quedaría mucho más listo para empezar a armarlo ahora vamos a pegar o a coser los ojos tomamos hilo y una de nuestras esferas para ponerle los ojos a nuestro santa, cosemos, no importa que traspasemos la tela porque esto se va a tapar con el gorro listo, ahí va uno y ahorita voy a hacer el otro tomo otra de las esferas y también la coso se hace presión para que la esfera hunda y eso da como expresión también a la cara de nuestro santa listo, doy unas puntadas más, coso bien, anudo y ya nos quedan los ojos listos, ahora con la ayuda de la silicona caliente voy a pegar las barbas, acomodo, centro y pego las barbas listo, tope las barbas, colocio y pego la luz por ahí ahora pego por todo el contorno para que queden bien ajustados bien pegados acomodo los bigotes y también los pego y hice también una pequeña nariz en el mismo material que utilicé para hacer la cabeza y la voy a pegar sobre los bigotes, aquí entonces con mucho cuidado porque como es tan pequeña no nos vayamos a quemar pegamos y sostenemos cuando ya esté bien seca, si la observan que ahí se ve la nariz, pegamos también entonces el gorro a nuestro santa entonces como les dije introducimos el gorro, primero acomodamos y cuando ya tengamos bien despejados los ojos, que tape las barbas y todo, entonces ajustamos con silicona y y y y y y y cuando ya haya secado totalmente vamos a darle vuelta al gorro, lo organizamos como más nos guste y también lo pegamos junto a él vamos a pegar el cuerpo, los brazos y las piernas entonces vamos a empezar a pegar, aquí voy a aplicar silicona bastante y acomodamos la cabeza y la pegamos, hacemos presión como pueden ver hacemos presión para que quede bien pegado, cuando ya haya pegado bien la cabeza y el cuerpo, entonces vamos a pegar los brazos, acomodamos donde sabemos que van aplicamos silicona cuando ya se ve bien seco y pegado el brazo pegamos el otro, ya saben aplican bastante silicona para que quede bien pegado y así entonces como pueden ver quedan pegados los brazos de nuestro santa listo y ahora es el momento entonces de pegar las piernas, las piernas las vamos a pegar en este sentido, que queden así, alzamos el faldón de nuestro santa, aplicamos silicona y pegamos las piernas en ese sentido al cuerpo vamos a aplicarla recuerden que siempre hay que sostener muy bien, hacemos lo mismo con la otra pierna y así ya queda entonces pegado las piernas a nuestro santa y aquí ya quedó totalmente pegadas las piernas a lo que es el cuerpo de nuestro santa entonces también el gorro, aquí lo organice un poco, lo pegue con silicona para que ya quede tapando totalmente, de pronto alguna imperfección que se ponga a alguno de los lados de nuestro santa entonces ahora les voy a enseñar en que lo voy a poner o como voy a decorar nuestro santa para esta navidad y bien amigas y amigos como pueden ver así quedó nuestro santa, nuestro papá noel y esta vez está muy cómodo en un sillón muy navideño y también acompañado de una lámpara con una luz muy tenue que realizamos en material reciclado si les gusta esos dos proyectos lo pueden ver entre nuestros videos o también en la parte inferior en la descripción les dejamos los enlaces para que puedan verlos también en nuestro blog y en la página en facebook arte en tus manos con Lili y Sam pueden descargar los moldes de los proyectos que nosotros realizamos, de todos de este y de todos los otros que hemos compartido, esperamos lo pongan en práctica como es habitual nosotros saludamos a algunos de los suscriptores que nos escriben hoy va un saludo a Katia Acuña, que es una de nuestras chiquis suscriptoras que tiene 10 añitos, a Lourdes Pérez de Puerto Veracruz, México a Claudia Muedano, Margarita Monzón, Gómez Gómez, Gladys de Canoa, Jackie Suárez, Sandra Mesa a ellos y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestros videos recuerden que si les gusta este video dar like, si no se han suscrito suscríbanse que es gratis y compartan con sus amigos y con familiares para que nos acompañen en todos nuestros proyectos, entonces para el día de hoy esta fue una idea nos demoramos un poquito pero es con mucho cariño que compartimos, entonces chau chau y nos vemos en un próximo video Música 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 Música